se ve tranquilo aquí no hay nadie bueno no voy a dejar ahí la moto así que ya voy a explorar ojalá no venga nadie por aquí a ver no pase nada y ya vamos a comenzar a grabar eso es mis amigos vamos a comenzar esta exploración oye oye esta moto parece de samaniego ruteando y que era por aquí este man esta va a ver si es que hago una colaboración con el pana pero en donde estará tal vez está por allá explorando unas cuevas me voy a esperar y a ver si es que ojalá viene y nos ponemos vamos a grabar un videito juntos así que bueno sentémonos aquí un ratito esperales hasta que venga algunos centímetros más tarde que será que no viene este panda chuta pero vean ahí hay un costalito voy a traer para acostarme un ratito ahí que alivio que alivio que alivio vine con las medidas de jugar fútbol ¡jajajajaja! y vamos ahí ah pongámosle donde se ponga por aquí ahí si voy a descansar un ratito hasta que venga wow hemos explorado esas cuevas amigos ya todo listo ya hemos guardado la cámara y ahora si ya vamos a casita vamos a ver la moto si es que está ahí como la dejamos aquí está la persona ahí está alguien wow amigos un indigente tenemos aquí wow quien será esa persona pobrecito sin zapatos mira wow pero la moto está todo bien ahí la moto y aquí está este indigente no sé quién será no le hagamos despertar bueno ya me dio un poco de pena vamos a ver que si le podemos ayudar pero tiene un olor bien fuerte ahí está la de moscos si lo pueden ver amigos por esto están miren los buitres volando por ahí está sin zapatos pobrecito le han de haber robado este indigente y ahora bueno yo tengo unos zapatos ahí que me iba a ir a la fiesta de la entrega de la placa de el millón de suscriptores voy a regalarles bueno yo tengo aquí unos zapatitos para para dejarle no ustedes saben que a mí me gusta ayudar a la gente y démosle zapatitos a la persona que está ahí descansando durmiendo miren aquí con los que me iba a retirar los la placa del millón teníamos ahí un evento me están buenitos sí o qué sí amigos sí o qué amigos están chévere estos zapatos vamos a dejar pobrecito el amigo pero me da pena dejar estos zapatitos me mandaron de la joni estos zapatos y ahora pato 593 me envió de la joni estos zapatos será de dejar estos a los que estoy puesto bueno dejémosles estos dejemos estos pero no me da ganas de dejarles saben por qué amigos porque estas personas saben coger y consumir venden para consumir bueno dejémosle nomás bueno ya nos vamos y le dejamos los zapatitos ya igual dios nos ha de ayudar más a qué hora pensará venir este man de esta maniego ruteando ya no aparece ya ya creo que se ha ido este man ya no está ya ya relajo ya creo que se ha ido este man bueno pues que saco esperando mejor vamos pongamos los zapatitos y a la casita pero creo que se han secado con el sol se miran así se me pasa por esperar el panda que se me ha visto que vamos con la mochila pero esta nota no son mis zapatos o si son acá están mis zapatos bueno pero está más bacano de los de acá abajo que vaina cómo se va a ir este man de esa maniego ruteando yo que le estaba aquí esperando y ahora ya me tocó ir a pata y aquí qué carro me va a estar pero bueno y sigamos a las exploraciones amigos